¡Suscríbete al canal! Ya viste que no fue una cosa, bueno, ni muy fácil ni muy difícil, fue una ruta, una cueva pues de lo más fácil, chicos, vale, así que una vez que la completéis pues ya no hay nada más que hacer aquí Vale, así que vamos a continuar esta vez para el coliseo, vamos a intentar ganar la siguiente copa, que está disponible desde hace, bueno, un par de partes Que es la copa desafío leo a juvenil, vale, ahora os diré por supuesto lo que tienes que hacer para desbloquearla que no es fácil, no es fácil desbloquearla, vale Tienes que ganar, bueno, como mínimo 6 veces la copa Gran Pro, la complicadísima copa Gran Pro, vale, cuando la ganéis 6 veces pues os aparecerá el típico cartel como que, bueno, pues la copa desafío juvenil ha aparecido, vale Así que, bueno, a ver, antes de empezar vamos a prepararnos porque se nos presenta una copa también de lo más difícil, vamos a ver Bueno, necesitamos las 3 chicas con la bestisfera peluche Bien, bestisfera peluche, vamos a poner una losa que dé fuerza, como por ejemplo esta, ataque inexorable, vale, bueno Peluche, muy bien, no hace falta ninguna otra más Y a ver, más cosas, bueno Vamos a meter accesorios El cinto de Adaliz, vamos a quitar este huevo nutritivo Y vamos a poner amuleto Ahora os diré por qué, vamos a ver, amuleto tiramos 3 Bien Ya os dije por otra parte chicos que estos amuletos, por si queréis también vosotros equiparlos Que va a venir bastante bien la verdad ahora Pues se consiguen ganando la copa de abierto Chocobo, vale, con un poco de suerte Entre los premios que nos dejan pues uno de ellos puede ser este amuleto, vale, yo he conseguido 3 La verdad es que, bueno, vienen bastante bien porque esto lo que nos hace es que aumenta las posibilidades de, bueno, dar golpes críticos Y que los golpes de los enemigos fallen, vale Por tanto pues una, una, digamos, una gran ventaja es esto Vamos a ver Vale, bueno, más cosas, a ver, como veis ahora tengo aquí también otro accesorio Que ya lo dije y como se conseguía que es este El huevo nutritivo No está pH por 3 Se conseguía, bueno, ganando la copa del, la copa del averno, vale La última copa que desbloqueamos Que aún no, no hemos, bueno si la ganamos, la ganamos pero En teoría ahora queda ganarla por segunda vez Pero en su versión más, más difícil Que era, bueno, eh, Sinra Supremo Pero bueno, si la ganáis un par de veces Pues podéis conseguir este objeto, chicos, vale Que es útil, como veis Nos triplican los pH pH por 3, vale, así que Vamos a ver, amuleto, vale Muy bien Esto lo quitamos y ponemos el cinto de Adelith Bien Más cosas, a ver Habilidad este de peluche, pues con las 3 Ya tienen que estar casi todas aprendidas, vale La habilidad cinta no es que sea muy necesaria Si la tenéis mejor, evidentemente Pero, eh, no es recomendable, vale En cierto modo no es recomendable Porque aquí, bueno, no Esos enemigos no causan muchos estados alterados No es esta copa, vale Así que si la tenéis mejor Pero si no la tenéis, pues tampoco pasa nada Las demás, pues Intentar tenerlas todas, vale Las más útiles, pues Autoscudo y Autocoraza Y con Riku Que esto sí es importante Pues tener Aprendida, aparte de Autoscudo y Autocoraza Magia blanca, vale Por supuesto, con todas las magias Magias blancas aprendidas De esa misma bestiesfera O las más importantes, pues Antimagia Escudo Y Coraza Y por supuesto, las magias de curación Cura más más Cura y, en fin Todas esas, vale Las aromas y todas Si las tenéis todas aprendidas Pues mejor aún Vale, así que Vamos a ver Vamos a empezar A ver qué tal se nos está Bajo estas condiciones No creo yo que sea una copa Bueno, excesivamente difícil Para ser complicada Eso sí, porque aquí Estos tipos son fuertes Y tienen mucha vida Pero bueno Con este nivel Y estos accesorios No creo que Que cueste más de lo necesario A ver Vamos a empezar a atacar Todo el rato, venga Hasta matarlo A este A ver Con Riku Antimagia Venga Vale La magia Antimagia Yo diría que os va a venir Bastante bien Para todos estos combates Chicos No solamente con este Porque Bueno, casi todos Los que salen aquí En esta copa Usan Estados positivos Como Coraza Escudo Y, en fin Para Quitarlo Pues, antimagia Y ya está Vale Unifenis Siguiente combate ¿Quién nos toca? Elma Bueno, a ver Pues, venga Manto de luz Pues, venga A quitárselo con Coraza Con antimagia Que diga Vale Fuera A ver La final ¿Contra quién nos toca? Contra Nug Este es el más difícil De todos Que hay aquí De todos los rivales Chicos, vamos a ver Aquí Es necesario antes Bueno, preparar Una estrategia En el combate Para que no nos mate Porque, para empezar Nug Tiene un ataque Que lo hace Al principio del combate Que es Aurora Letal Si no me equivoco Vamos a ver Sí, hay que esperar Que lo haga Y este ataque Bueno, es Es jodidamente chungo Porque nos quita 5000 de vida A las 3 Independientemente De las defensas Y de tener Coraza y escudo Vale, así que Vamos a utilizar Una poción X Con las 3 a la vez Porque si no Fíjate No esté ahí Casi muerto Es el cabrón Hostia puta A ver Vamos Riku Solo quedas tú Venga Bien A ver Vamos a duplicarnos La vida Ya que estamos Para tener Más posibilidades De aguantar Bueno Esos ataques A ver Espérate Que lo utilice Ahora Bien Bien Vale Ahora sí Tenemos La ventaja Vamos Muy grande La mejor Ventaja De todas Para matarlo Otra vez Bueno Como veis Además Es que lo hace Bastante a menudo Ese ataque Y como no tengáis Más de 5000 A principio del combate Pues evidentemente Lo vais a perder Porque os mata Directamente Vamos a curar otra vez Pero esta vez Vamos a A curar con Yuna Por ejemplo Con la habilidad Esta de peluche Mogukura Por 3 No se cuenta Vida restaura Esperemos que toda O casi toda Porque si no A ver Spaine Bueno Atacamos Físicamente Y hasta Y con Riku También A ver Bueno No está mal 3000 Vale Vale A ver Un momento Vamos a curar otra vez Que si no Espérate Vale Vamos Venga Equipo Tiene que estar muerto ya Vamos Vamos Mórete Joder Vete un poquito a la mierda Nug Que me haces ahora Otra vez esto Joder Estás pesado Eh Estás muy pesado Vamos Antes de que nos ataque Más veces Que si no Vale Venga Como estáis viendo Todos los golpes Son letales Chicos Esto es por el El amuleto Vale Como hemos aumentado La suerte En 100 puntos Pues Nos permite dar Casi siempre Golpes críticos Y los ataques De los enemigos Pues Casi siempre fallan Venga Muerte ya Tío Joder Vale Por fin Hala Hace puñetas Bueno A ver Ahora viene lo más divertido El premio Que nos deja Oni Fenix Y La bestisfera peluche Ojo al dato Porque Esta bestisfera Ya está puesta Y no está en otra Tenemos dos En teoría Bueno Pues esta es la segunda posibilidad De conseguir esta bestisfera Chicos Vale Ganando esta copa Ya lo dije Si no me equivoco Pero bueno Aquí tenéis la prueba Si la ganáis Si no tenéis esta bestisfera puesta Pues La obtendréis Vale De todas formas Lo más lógico Pues sería Cogerla De la forma normal Es decir Completando todos los enlaces activos En el capítulo 5 Con episodio completado Vale Y así esta copa Digamos pues Es más fácil ganarla Aunque Bueno Tenemos la posibilidad También de utilizar Al legendario Antomega Porque ya sabéis Que lo tenemos Como criatura Aquí Pero Bueno Quizás sería más fácil Con las tres Con peluche Vale Dado que Bueno Aquí no se puede Elegir manualmente Los ataques Del bicho este Pues Creo que sería más Aconsejable meter a estas tres Directamente con peluche Y ya está Vale Así que Pero bueno Esta es una estrategia Más o menos Llevadera Por decirlo así Para Ganar esta copa Pues lo más fácil posible ¿No? De todas formas Noob no siempre sale A lo mejor En el combate final Pues lo sale uno más fácil Pero bueno Eso ya es cuestión de suerte ¿Vale? Como veis Los combates Tampoco es que sea muy difícil Salvo Noob Así que Bueno Pues salimos Y antes de cortar Pues vamos a conseguir Chicos Abrir el El tesoro de Bicanel Que había un tesoro Que requería una llave Que era la llave del desierto Y ahora pues Vamos a conseguirla Vamos a ver Vamos a ir a Al corral De Chocobos Donde estuvimos En el último capítulo Vamos a ver Vamos a ir a Gracias por ver el video. Bueno, una vez aquí, chicos, lo que necesitáis es capturar a un chocobo que pueda subir como mínimo al nivel 2. Si es más y le podéis aumentar a más, pues mejor. Creo que nosotros teníamos uno, que es el que casualmente mandamos a Migen para desbloquear la cueva. Y está aquí, sí, bueno, está al nivel 5. Perfecto. Vale, pues si vosotros no tenéis uno que no esté en el nivel 5, podéis capturarlo, ¿vale? Subirlo como mínimo al nivel 2 y luego después lo enviáis a Despedición a Vicanel. Vale. El tipo de chocobo da igual que sea, ¿vale? Si es intrépido, pues mejor. Pero si es normal o es malo, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Porque esto no influye. Solamente es el nivel lo que influye. Así que ahora, una vez enviado a Vicanel, vamos allí y vamos a ver que, por arte de magia, la zona central para excavar está disponible. Vale. Cosa que antes, pues no estaba, ¿no? Ya lo visteis. Pero digamos que, bueno, gracias a esto, gracias a... al enviar ahora a un chocobo allí, pues... Digamos que la zona, pues queda accesible, ¿vale? Además, era curioso porque ahora aquí, bueno... ...desbloqueamos cosas... ...puntado a un chocobo. Aquí lo veis. Ahora viene Choco Y nos pide Que le montemos Pues venga, a ver La ventaja de esto es que, evidentemente, bueno, pues... ...no hay peligro de monstruos porque no... ...no se lucha con nadie, si no me equivoco Y los objetos que nos sueltan son de más... ¿Cómo decirlo? Son más valiosos Y entre ellos, pues, nos dejan la... ...la llave del desierto A ver Medallas Medallas y más medallas Bueno, hay que tener un poco de suerte, quizás, para que salga la llave, pero... Digamos que tarde o temprano, pues sale, ¿vale? Si a la primera no sale, que es posible Porque hay que tener un poco de suerte, la verdad, para que la primera salga, pues... ...lo reintentáis y ya está. Vamos a esperar a que... ...a que salga para abrir el cofre A ver Venga No me gusta excavar, me gusta montar en Chocobo, que es diferente, hostia puta Vamos, Choco Afílate el pico Y venga, a excavar ¿Qué me coges? Medalla gel Medalla gel, ¿esto qué es? Medalla armomega, la puta llave, que salga ya, por Dios Vale, ¿qué pasa? Vamos, coge el tesoro este Vamos, Chocobito A ver El tesoro principal, ¿qué es esto? Piece ataque ese Esto es inútil Inútil completamente, porque esto ya está completado, la misión de Joseph Pero bueno, a parecer no están más cosas estas, más piezas Pero bueno Tampoco ha habido suerte Joder Pues nada Voy a hacer que te muera este calor, Choco Hasta que no salgas No saques La llave Aquí me tiro todo el día Malditas medallas, que no quiero medallas, hostia puta La llave, el desierto Dámela Qué asco, tío Qué asco, hostia puta, ¿eh? ¿Esto qué es? Más piezas No quiero piezas No quiero medallas Quiero la maldita llave del desierto, tío Vamos Si no, aquí el Chocobo se va a morir de calor, el pobre Va a ser curioso que Vayamos a tardar más en conseguir la llave que en En vencer Bueno, vencer, ganar la La copa esta que hemos ganado antes Hostia puta A ver Vamos, tíos, es que no es tan difícil Sacar la llave Cartelito de Has encontrado llave del desierto Vamos Que aparezca ya Por favor El Chocobo ya está empezando a cambiar de color Nada Joder Chocobo parece que no te quieren, tío Quieren verte asado Con el calor que hace Con el calor que hace Con el calor que hace No me quiten los tesoros, tío No me quiten los tesoros, por favor Que ya lo que faltaba No hay nada, tío Joder, no hay nada Bueno, creo que voy a cortar, chicos Voy a cortar, vale Hasta que salga La puñetera llave Porque no hay forma de que salga ahora No sé por qué Realmente casi siempre suele salir fácil Pero esta vez No sé por qué Supongo que será cuestión de suerte Pero En fin ¿Qué ha salido? Aquí lo veis, chicos Llave del desierto Bueno Pues nada Vamos a abrir ahora El maldito cofre Vamos a coger la cruz amarilla esta Antes de acabar A ver Que no está Nada, más piezas Bueno A ver He conseguido también, por cierto Entre lo que Bueno, he esperado A que me saliese la llave Pues El diccionario número 5 Albe número 5 Y el 26 Vale Ya os dije que Bueno, aquí excavando En todas las zonas De igual cual sea Pues podéis encontrar Con un poco de suerte Porque no salen siempre Pues diccionarios Vale Son aleatorios Igual os sale a vosotros El 20 O el No sé El 22 El 25 En fin Cual sea Creo que En total hay 10 diccionarios Repartidos por todo el desierto Una vez que los consigáis todos Pues luego ya evidentemente No salen más Pero bueno Vamos a lo que vamos A ver Vale Los atuendos Ansia de riquezas Muy bien Y que no os deja esto O que no está esto al equiparlo Habilita habilidades a crear Y al pasar por el nodo rojo El único que hay Gil es por 2 Bueno Un poco cutre La verdad Pero bueno Una losa más tenemos ahí Guardada Con el resto Muy bien chicos Pues Vamos al barco Y antes de cortar Vamos a ver unas secuencias Que esto es importante Que no lo hicimos Aunque bueno Se puede hacer antes de Acabar el juego Vale Antes no lo hice Sinceramente Porque no me di cuenta Pero Bueno Ahora que por fin Pues podemos hacerlo Vamos allá Vamos a ver Después de De completar el El etéreo Chicos Es decir Después de llegar Al etéreo A ver Cubierta Vale Pues digamos que En el barco volador Se producen cambios Por ejemplo Yendo a la cubierta Se podía ver a Zid Diciendo algo Vamos a ver Si Bueno Vale Pues como os he dicho Solamente Esto se produce Después de que entréis En el abismo del etéreo Chicos Lo completáis Vencéis a los eones Que eso ya lo hicimos Hace dos partes Me parece Y luego ya Pues cuando lleguéis Al jardín ese Donde estaba El grupo de Leblanc Y los demás Pues Os vais a la cubierta Y veis un par de escenas Vale A ver Aquí no acaba la cosa Vamos a ir ahora Otra vez a la cubierta No A la cubierta no Hablar con Riku Me parece Con mi hermano Ah no Bueno Nada Vamos a ver Si tenemos que ir a A la cubierta Y creo que Al hablar con Shinra A ver un momento Porque igual también Nos dice algo Ah no Bueno Pues nada Entonces si Vamos a la cubierta Chicos Porque ahí se va a producir Una secuencia Entre Entre colega Y hermano Vamos a ver Ah pues no Espérate A ver como era esto Igual hay que ir A la zona de recreo Vamos a ver Es que sé que se producía Una escena aquí Pero no sé dónde En la cubierta aún ha sido Bueno sí ha sido Pero ha sido corta Ha sido breve Pero sé que luego después Había que hacer algo más Para que la cubierta Otra vez Saliese más escenas Con Ziz y con Hermano O con hermano Y con colega Creo que son los dos Hermano y colega Pero bueno Aquí no pasa nada Tampoco A ver Ahora sí Ahora sí Vale Bueno Había que ir antes A la zona de recreo Para que hagas Pues ante Esta secuencia Entre los dos De la zona de recreo 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 Anda, ¿cómo corréis cuando os interesa? Joder, bueno Vale, siguiente diccionario, 18 No sé cuántos nos quedan, por cierto ¿Cuántos diccionarios en total nos quedan? Nos quedan, a ver, nos queda el 6 El 10, el 11, el 12 El 20 y el 24 Bueno Nos quedan pocos, creo que esos son Son diccionarios que se van a conseguir en las siguientes partes Chicos, en BBY, por ejemplo, en el laberinto oculto Que hay que entrar ahí, por cierto Para completar una especie de reto Que es el más difícil del juego, sin duda Toda la parte del laberinto, pero Me parece que ahí se consiguen estos diccionarios A ver No sé si se producen más cosas Vamos a ver No Fijaros que ha subido el porcentaje del juego Chicos, 90% Con lo cual, estas escenas, pues Intuyen que, bueno, pues esto ha subido, ¿vale? Es lo que ha subido, el porcentaje Que suben Bueno, nada 1% O quizá menos 0,5 Pero bueno Viendolas, también se aumenta A ver, vamos ahora A la zona de recreo otra vez Porque me da a mí que nos falta algo todavía Y ya que estamos aquí, pues Vamos a comprobarlo Que si no luego Vienen las sorpresas Y no, no molan Vamos a ver Vale, sí Eh, ¿qué pasa, tío? Más femeninas que esto, tío Pues sí, muy anticuado Bueno, aquí la respuesta que veis Tampoco afecta mucho, ¿vale? Vamos a darle nosotros este Y ya está No, 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 no Vaya, o sea, que has cambiado más de hogar Que de chaqueta Bueno Pues nada, ahora sí, chicos Visto esto, creo que ya A ver, Cid, no sé qué pinta aquí ¿Qué haces, tío? Que haga lo que se les antoje Yo ya no diré nada más Muy bien Pues ahora Tú mismo, Cid Calvito Vamos a ver Anda, ¿qué es tanto de esto? La parejita del año ¿Esto qué es? ¿Bautismo? ¿Qué es esto, tío? A ver Ah, vale Ya entiendo Esto es para cambiarle Los nombres a las mascotas de... Vamos, a la bestiesfera Domadora ¿Verdad? Sí Bueno Como no interesa cambiarlo Porque esto no No afecta para nada en la historia Ni en el porcentaje Eso es más bien, bueno Una cosa propia Gusto propio, más que nada Pues ahora sí, chicos Vamos a... Un momento Para comprobarlo Vamos a las máquinas A la sala de máquinas Para ver si hay algo más Que va a ser Va a ser, va a ser Que Hay algo más Aparte de cofres Que estaban abiertos Por cierto, ¿verdad? Sí Bueno, no hay nada más Acordaros que aquí Se producía una secuencia Cuando, bueno Descansábamos En los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 En el capítulo 5 Al descansar Pues veíamos una secuencia Justamente aquí En la sala de máquinas Nos hablaba Eh... Colega, me parece De las gavietas Eso ya lo vimos Así que Nunca está de más Bueno, recordar cosas, ¿no? Sobre todo Para los que seáis nuevos En la serie completamente Nada, pues Ahora sí, chicos Fin del episodio Vamos a guardar Y bueno En el siguiente capítulo Pues Vamos a intentar Desbloquear La cueva secreta De la Llanura de la Calma ¿Vale? Que eso va a ser Un poco más complicado Porque hay que tardar más Con el tema De los chocobos Es un poco aburrido La verdad Esa misión Pero bueno Como tal Pues vamos a desbloquearla Chicos Así que Fin del episodio Si os ha gustado Como siempre comentarlo Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Chicos y chicas Y hasta la próxima No